Estamos en el mes de la donación de órganos y tejidos. Por ese motivo, contamos hoy en estudio con la presencia del Dr. Gabriel Abrile, el ex coordinador hospitalario de Ablación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Han sido muy amables. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la donación de órganos? ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste? Uno puede donar órganos y puede donar tejidos. En el caso de los órganos, es la donación de alguien que ha hecho un proceso sobre muerte encefálica, o sea que ha tenido una muerte bajo criterios neurológicos, y a partir de ese diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, muerte encefálica, uno puede ser un potencial donante de órganos. Puede donar su corazón, su pulmón, su hígado, su páncreas, su intestino, y así también como una serie de tejidos, como córneas, huesos, válvulas cardíacas, bueno, toda una serie de tejidos que uno puede donar. ¿En qué casos se produce la muerte? Generalmente pueden ser causas fundamentalmente trauma, que es lo más común, trauma cráneo encefálico. Puede ser también algún tipo de tumores a nivel del cerebro, que solamente son tumores cerebrales. También pueden ser en el caso de accidentes cerebrovasculares, como pueden ser hemorragias subaracnoideas, infartos cerebrales, o también hematomas intraparequimatosos, sangrados cerebrales. Entonces, generalmente son enfermedades que atacan solamente al cerebro, y a partir de ahí eso produce que el cerebro no funcione más, digamos. Normalmente la causa de esa muerte encefálica es porque hay un aumento de una masa dentro del cerebro, ese aumento de esa masa puede ser un infarto, puede ser un hematoma, puede ser un tumor o puede ser un trauma, ese aumento de esa masa cerebral no permite que la sangre llegue al cerebro, digamos. El aumento de la presión intracerebral no permite que el cerebro se siga irrigando. Y al no tener irrigación de sangre se lleva a la muerte del órgano. Bueno, eso uno puede, digamos, seguir sosteniéndolo con un respirador, con un montón de drogas, y a partir de ahí esos órganos están aptos para, digamos, ser trasplantados en una persona que realmente lo necesita. ¿Qué pasa en caso de accidentes? ¿De tránsito o de otra índole, digamos, en donde hay una posibilidad, digamos, entre medio? En el caso de que el paciente tenga un traumatismo cráneo encefálico, uno trata obviamente de tratar para tratar de salvarle la vida. Pero si a pesar del tratamiento no es posible salvarle la vida y el paciente evoluciona a la muerte encefálica, ese diagnóstico de muerte encefálica requiere de toda una serie de métodos diagnósticos y también interviene no solamente el médico terapista, digamos, sino también interviene el neurocirujano o el neurólogo clínico en el diagnóstico de muerte encefálica. ¿En el caso de los comas prolongados, cómo se procede? A ver, una cosa es la muerte encefálica, otra cosa es un paciente en coma, otra cosa es un paciente en estado vegetativo. Digamos, son cosas totalmente distintas. El coma prolongado, bueno, uno tiene que esperar para hacer un diagnóstico cuál es el déficit neurológico post coma, por lo menos hasta tres meses. En el caso de un coma prolongado, es un coma prolongado, no existe diagnóstico de muerte encefálica. O sea, tiene facultades cerebrales que no son óptimas, pero no tiene muerte encefálica. En el caso del síndrome vegetativo, que también uno se prolonga y uno puede leer, se despertó después de mucho tiempo, bueno, en esos casos lo que se tiene es un síndrome vegetativo. El síndrome vegetativo, el cerebro pierde todas las facultades intelectuales, digamos. Todas las facultades de comprensión, de habla, de escuchar. Lo único que tiene es reactividad. Se despierta y se duerme, pero no tiene ningún otro tipo de facultad neurológica, solamente reactividad. Y después viene la muerte encefálica. Son cosas totalmente distintas. Un síndrome vegetativo no es alguien que es un potencial donante. ¿Por qué? Porque tiene un síndrome vegetativo y un coma prolongado tampoco. Lo que va a trasplante de órgano, el que puede donar sus órganos, es un paciente con diagnóstico de muerte encefálica, donde su cerebro no funciona, donde su cerebro no tiene irrigación de sangre. De esa forma, como sabemos, todos los órganos viven gracias al aporte de la sangre. Bueno, ese es el caso de la muerte encefálica. Gabriel, hecha esta presentación, te voy a invitar a vos y a los televidentes a que compartamos una información en placa y después incursionamos de lleno en el tema. Perfecto. Adelante. Mes de la donación de órganos. 7.503 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. 685 es la cantidad de trasplantes realizados durante este año 2019. 330 personas donaron sus órganos durante 2019. 7.34 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes en 2019. Hablalo con tu familia y amigos. La decisión de hacerte donante es personal y privada, pero es fundamental conversar el tema con tus familiares y amigos. El momento de fallecimiento de un ser querido es difícil y conlleva todo un proceso de aceptación que es complejo. Por eso, es importante que las personas sepan cuál es tu última voluntad para que puedan acompañar y cumplir ese deseo. En Argentina existe la ley del donante presunto, la cual indica que toda persona es donante, excepto que exprese lo contrario. Luego de esta información compartida, se trata de un material que nos aportaron Soraya y César, estudiantes de comunicación, quienes realizan las prácticas aquí en UNIRIO TV. Seguimos con el doctor Gabriel Abril. Y en este caso, para preguntarte, ¿cuál es el procedimiento para ser donante? ¿Vos te podés inscribir? A ver, con la ley nueva, con la ley 27.477, todos somos donantes, absolutamente todos somos donantes, excepto que vos lo hayas manifestado a esa donación. Y vos te podés hoy, lo podés hacer o llegándote al hospital, a la oficina que existe del ECODAIC, que es el ente de donación y trasplante, o lo podés hacer por vía web, entrando en la página del INCUCAI, y de esa forma, ahí aceptarte como donante. Y la otra posibilidad es cuando vos vas a hacer tu documento nacional de identidad, donde ahí también siempre te van a preguntar, y a partir de tu aceptación o tu negativa, vos, digamos, ya estás inscripto en la página del INCUCAI. Es importante lo que planteaban ahí, esto de hablarlo, digamos, porque la toma de decisión de la familia, ante una situación de tragedia familia, realmente es muy difícil, es muy complicada, porque aquel que realiza muerte encefálica hasta hace una hora, es una persona normal, que tenía su vida normal, hasta que le pasó algo agudo, algo súbito, como puede ser un trauma, como puede ser un ACV, como te decíamos recién. Pero es importante hablarlo con la familia. Nosotros somos una sociedad donde no tenemos noción de riesgo, digamos. Nosotros creemos que las cosas nunca nos van a pasar a nosotros. Y por eso andamos por ahí en la moto sin el casco, o sin el cinto, o en el arredo de un auto. Nosotros nos cuesta pensar como sociedad que las cosas nos pasan, creemos que le pasan al resto y no a nosotros. Creemos que nos falta noción de riesgo como sociedad. Por eso hay sociedades que tienen ya el hábito, digamos. No se les ocurre subirse a una moto sin un casco, o subirse a un auto sin el cinturón. Gabriel, justamente viene a colación esto que vos decís, que es muy importante y que aportaban los chicos a través de las placas, en la información, hablarlo con la familia. El caso que se dio hace unos días en Río Cuarto, y que fue noticia de portadas de los diarios, atravesó las redes esto de la donación del riñón de un cuñado a otro. De un ser vivo, sí. De un ser vivo a otro. Y uno buscando, indagando, para sostener esta charla con vos, veía que en muchos casos hay arrepentimiento a posteriori de haber donado en vida un riñón, porque eso a veces genera un cambio, una modificación, una transformación orgánica en el funcionamiento y demás. Sí, yo creo que el hecho de decir, bueno, yo le voy a donar un órgano a un familiar, la ley te permite hasta el cuarto grado de consanguinidad poder donar un órgano. En casos excepcionales, que fue lo que surgió esta semana, es una jueza la que te autoriza. En realidad, lo que la jueza se asegura es que no hay una cuestión económica de por medio, digamos, para ser un donante vivo. Yo creo que si uno dona un órgano, es porque a eso ya lo tiene madurado, ya lo tiene hablado, y obviamente creo que hay todo un abordaje psicológico sobre la situación del potencial donante. Lo más común, lo más frecuente, suele ser que los donantes sean de padres a hijos, entre esposos o entre hermanos. Ahora eso está cambiando un poco, pero siempre para que cambien tiene que intervenir la justicia, digamos. Tiene que haber un juez que te habilita a ese cambio. Esto es lo del cuñado, no tiene una cuestión de consanguinidad, pero sí tiene una cuestión familiar, donde es una familia que hace 15 años que son familia. Bueno, entonces, a partir de ahí, donde se aseguran que no hay una cuestión económica de por medio, ahí, en ese caso, el juez la autoriza. Mencionaste la ley. Sí. ¿Qué pasa con aquella persona que no quiere ser donante? Vos lo podés expresar. ¿Pero siempre es necesario expresarlo? Siempre es necesario. Si no, si vos no lo expresás en el INCUCAI, en tu documento o en la cuestión... ¿Es válido el carnet de conducir también para eso? No es válido el carnet de conducir. Tiene que ser en el INCUCAI o en el documento. Si vos no lo expresás, vos sos un potencial donante. Con la ley nueva, si la familia no quiere ser un potencial donante, nosotros tenemos que ir a la justicia para que esa persona que falleció sea un potencial donante. Si vos no lo expresás por el no, sos donante de órganos. ¿Dónde hay que dirigirse para expresar ese no? En el INCUCAI, en la página de internet del INCUCAI a nivel nacional. ¿En la página? ¿Solamente con entrada a la página? No, no, podés hacerlo en tu documento, en la página del INCUCAI y te podés también llegar al hospital, a la oficina del ICODAIC, que es el ente que regula el INCUCAI en Córdoba. O sea que en el documento ya cuando uno hace el trámite... Si vos pones que no, ahí ya estás sentado también en la página del INCUCAI. Ya entras en un registro que tenés negativa a donar tus órganos. Pero yo siempre la planteo la inversa a la familia, que la verdad que es una situación difícil cuando uno está en esa posición. De decir, si tu hijo está esperando un trasplante para cambiar su vida, ¿vos no aceptarías hacer el trasplante de tu hijo? Claro, sí, por supuesto. Entonces, si uno aceptaría un trasplante para que su hijo, su familiar, su pareja, su esposo reciba un trasplante, ¿por qué no a la inversa? ¿Me entiendes? Yo trato de hablar de esto en la familia. Si fuera al revés, si el que está esperando en el otro lado cambiar su vida, fuera un familiar tuyo, ¿vos le negarías la posibilidad de un trasplante? Y no puede haber trasplante si no hay donantes. No hay otra forma todavía. No se ha creado todavía un órgano para trasplantarlo por uno nuevo. Gabriel, la última pregunta para que nos quede un poco más claro, inclusive el tema legal sobre todo. ¿Cuál es el protocolo a seguir en esto? Con respecto a nosotros, ¿cómo se hace un protocolo de ablación desde el punto de vista médico? Nosotros, cuando entra la persona que ya tiene un déficit neurológico severo, nosotros ya lo inscribimos a nivel nacional en una página de internet donde nosotros ahí ponemos todo paciente que entró con déficit neurológico severo, que empezamos a cargar algunos datos. Si ese paciente evoluciona bien a posterior de esto, obviamente que después sale de esa página. Pero cuando el paciente entra con un trauma de cráneo severo o la patología aguda, súbita, cerebral, lo que nosotros vamos es ir viendo la cuestión clínica como va evolucionando. ¿Puede ocurrir contradicción en el diagnóstico en este caso? Por ejemplo, que haya diferencias entre profesionales respecto de este diagnóstico. No, porque es muy claro el diagnóstico. Lamentablemente, si uno sigue los protocolos, no hay forma de equivocarse mientras uno sigue los protocolos de actuación que tiene que seguir. Y la verdad que si vos seguís el protocolo no tenés cómo equivocarte. Lo que por ahí confunde es la información. Esto es lo que planteamos antes de un síndrome vegetativo. Él se despertó después de tanto tiempo de coma. Bueno, eso no es muerte encefálica. Uno se puede morir de dos formas. Una es la parada cardíaca, cuando el corazón deja de batir. Y el otro es la muerte bajo criterios neurológicos. Las dos formas de muerte son relativamente sencillas de diagnosticar. Son relativamente sencillas de llegar al diagnóstico de eso si uno sigue los protocolos que tiene que seguir para el diagnóstico de muerte encefálica. Bien. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias. Es muy valioso este aporte, enriquecedor y gracias por toda la información compartida. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Y lo importante es lo que decían recién. Hablarlo en la familia. Hablarlo para que por el sí o por el no, pero que la familia lo tenga claro. Porque eso, si lamentablemente llegamos a una situación, va a ayudar mucho a tranquilizar al seno familiar. Bueno, gracias. Un gusto haber contado con tu presencia aquí. Gracias. Gracias.